Hay que reconocer que quien Dios ha escogido fue, en mi caso, fue a mi esposa. Yo soy la ayuda idónea, yo en mi ministerio entiendo que es maestro hasta ahora. Entiendo que mi ministerio, lo que Dios ha señalado para mí ha sido la enseñanza. Y me destaco en eso. Así que, para tener claro primeramente eso, que vamos a estar viéndolo en lo que es la vara de Aarón, y vamos a estar mirando el capítulo anterior que vamos a estar estudiando esta noche, que es el capítulo 17 del libro de Números. El que no tenga el expositor puede ir al libro de Números en el Antiguo Testamento, el capítulo 17 de Números. Números, 17. El libro de Números. En el caso de este libro en particular, de los cinco libros, primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis y Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, estos primeros cinco libros son los que os, o los judíos siempre han establecido por norma, y se han olvidado del Nuevo Testamento, el Nuevo Paso. Eso fue lo que pasó con los fariseos que sacrificaron a Jesucristo, porque solamente creían en Dios Padre y no en Dios un Hijo, ni mucho menos en un Dios Espíritu Santo, la cual vamos a dar a demostrar, como lo dio el maestro de la semana pasada virtualmente, a demostrar que en esa teofanía que le apareció a Moisés en una zarza ardiendo, se dio Padre e Hijo. ¿Cómo? Padre e Hijo. Miren, apacentando Moisés las ovejas de Jefro, su suegro de Moisés, llegó a la, en el monte de, de, de Dios, que era el monte de Oreb, y le apareció el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Dios mismo. ¿Cómo? Sí, era Cristo, pero era Dios mismo, porque entonces dice, viendo Jehová, en el versículo 4, viendo Jehová que iba a ver, que él iba a ver, o sea, le, lo llamó Dios, y en medio de la, en medio de la salsa. O sea, que estaba la personificación del Hijo, y la personificación del Padre en aquella salsa, que eran los dos representados por el ángel de Jehová y Dios Padre. Los dos en uno, y el Espíritu Santo donde estaba, cuando se lo había fundido a Moisés para encomendarle esa obra. Ahora, en este capítulo 17, del libro de Números, vamos a ver, como les dije, una enseñanza que nos establece lo que es la ley y el orden, lo que cuando Dios apunta, lo que cuando Dios demanda, tiene que hacerse en la orden en que Dios lo ha asignado, en el designio de Dios. Vamos a comenzar a leer estos dos primeros versículos del libro de Números 17, capítulo 17, versículos 1 y 2. Léalo a alguien. ¿Qué? Ajá. Amén. Luego, Aboglio va a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos, de ellos, una vera, bala, una bala, por cada casa de los padres, de todos los principios de ellos. Voce dará conforme a las casas de sus padres, y escribirán, escribirán, el nombre de cada uno, sobre su bala. Antes de ir en detalle, mire cómo dice el pensamiento central de este estudio. Todo ministro cristiano requiere el respaldo divino, el respaldo de Dios, para servir en aquello para lo cual ha sido llamado. Y el texto de Aboglio nos dice, y florecerá la bala del varón que yo escoja, hablando de Jehová, y florecerá la bala del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los demás, o sea, las quejas de los hijos de Israel, que estaban alrededor, haciendo quejas, con murmuración, murmuración contra los líderes. Haciendo murmuración contra los líderes. Fíjense. El versículo 1 nos dice, luego habló Jehová. Luego habló Jehová. Luego de qué. Eso es lo que nos trae a la atención, porque cuando nosotros comenzamos a ver un capítulo, a veces nos dice, pasó esto, pasó lo otro, luego de esto, pues mire, siempre me encanta, o me gusta ir hacia atrás o hacia adelante, cuando veo palabras que me tienen que dar una clave, que tengo que ir o atrás, o tengo que ir un poquito adelante, en la Biblia. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, que le hablaste a los hijos de Israel. Luego de qué. ¿Qué pasó antes? ¿Qué dice luego? Bueno, tendremos que ir entonces, antes, ah, tendremos que ir entonces al capítulo 16 del libro de Números, donde primeramente, aquí hubo una rebelión, muy grande, unas consecuencias mayores, con respecto a la rebelión que hubo, contra Moisés y Aarón. fíjense lo que son las, o sea, lo, vamos a decir los, castigos, o las disciplinas de Dios, que no hay que saber un castigo, bueno, como Dios, un Dios consumidor, o sea, un Dios que, que consume, que es fuego consumidor. dice, el versículo 16 del libro de Números, voy a leer unos cuantos versículos para darle un detalle, capítulo 16 del libro de Números, para darle un detalle, lo que quiero llegar, a donde quiero llegar. ¿Qué dice, qué nos dice el libro 16? El capítulo 16. Coré, hijo de Isar, hijo de Coal, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Fíjense que muchos nombres mencionan ahí. Y en todo esto, lo que hay que ir, a una sola tribu, que es la tribu, que estaba representada al sur del tabernáculo, cuando se dirigió el tabernáculo. Me da un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. El capítulo 16 del libro de Números, Israel. ¿Y quién era Israel? ¿Quién era Israel? Jacob. Por eso dicen, los hijos de Israel, que eran los hijos de Jacob, que eran doce hijos que tuvo Jacob, que constaban entre las doce tribus, que de ahí fue que se formó el gran pueblo, la gran nación de Israel. Mírenlo aquí, representado en esta lámina. Aquí tenemos el tabernáculo, con las doce tribus representadas alrededor, o sea, del tabernáculo. Fíjense que yo hablé de la tribu de Levin, que es la que servía en el ministerio sacerdotal del tabernáculo. pero nos dice que todos estos hijos, Coré, hijo de Israel, hijo de Coat, que eran de esta tribu, que pertenecían al líder máximo, o sea, al primer hijo que tuvo, Jacob, que fue Rubén. De ahí salieron los demás descendencias y uno de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Rubén fue Coat. Y de ese Coat salieron otros nombres, la cual, de ahí salió un llamado Coré, que era una familia, Coré, que le llamaban los Coreitas. De esa familia, los Coreitas, había una descendencia que fue la que se designó como la tribu de los sacerdotes, de la tribu de Levin. Fíjense como le mencioné todos esos nombres, pero vamos al destaque. Y se levantaron, fíjense que toda esta gente de esa tribu, de esta tribu del sur, de los hijos de Rubén, se levantaron contra Moisés con 250 varones. Dice, el capítulo que se levantaron contra Moisés 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, o sea, líderes de renombre de ese primer hijo de Rubén, pues de ahí salieron todas esta gente, Coré, hijo de Isal, hijo de Coat, hijo de Levi, hijo de Datán, hijo de Abirán, hijo de Eliab, hijo de On, hijo de Pelé, esa descendencia. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que se levantaron, una rebelión, se estaban levantando ya con el líder que era Moisés, para entonces ya estaba el tabernáculo diseñado, elegido, y estaban las doce tribus organizadas como debían haber estado según el designio de Dios, de Jehová. y se juntaron, dice, el versículo 13, se juntaron contra Moisés y Aarón, que eran los dos líderes de la trib, o sea, del campamento completo de los casi dos millones de israelitas que habían en el desierto, o los que salieron de Egipto, casi dos millones de personas. Mucha gente, ¿verdad? Y dice que se juntaron y y dijeron, empezaron a a murmurar, dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, eso es verdad, estaban diciendo ellos, todos son santos, o sea, todos son los hijos de Israel, de Jacob, todos son santificados, todos están bajo una santidad con Jehová, y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué, pues, dicen ellos, os levantáis ustedes sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué entonces ustedes dos, Aarón y Moisés, son los únicos que están delante de nosotros? Cuando yo esto, Moisés se postró sobre su jostro, y habló a Corel y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, fíjense, aquí hay dos cosas, quién es suyo, quién es de Jehová y quién es santo, o sea, quién es el líder, en otras palabras, quién va a ser el líder y quiénes son los que siguen al líder, porque todos son santificados, todos son santos, pero solamente tiene que haber uno que lleve la batuta, todos nosotros, por eso es que en la parábola de trigo y cizaña, la cizaña lo que quiere es eso mismo, porque dice que cuando dormía, el diablo fue el que se robó la cizaña, es mi rey, o sea, esa es la realidad de eso, la cizaña no tiene la oportunidad, porque fue el mismo Satanás quien la sembró, un emisario de maldad que viene a romper ese grano de trigo para dañarlo, por eso es que cuando dijeron vamos a arrancarlo, no se preocupe, si no estamos de arrancarlo, pero viene un día donde Dios sí va a decir, este es mío, es mío, es mío, es el pobre, y este no, porque es bien peligroso eso mismo, y tenemos que tener mucho cuidado, con eso que usted está diciendo, que es una enseñanza bien grande sobre el liderazgo, porque a veces decimos, como es que yo siento de ese señor hacer esto, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque en la casa de Dios debe haber un orden en las cosas, como lo va a ser en el cielo cuando, o en la nueva tierra y el nuevo Jerusalén, que va a ser un orden, una jerarquía, que no todo el mundo va a ser cacique, como decían en el campo, decían mis abuelos, no todo el mundo puede ser cacique, tiene que haber líderes, 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 y así estaba distribuido las tribus de José, digo, las tribus de Jacob, que eran los hijos de Jacob, pero había ciertas familias ya haciendo, tratando de hacer una usurpación contra los líderes que Dios había escogido ya, que fueron los líderes sacerdotales de todo el campamento, que lo fue primeramente el líder mayor Moisés y su hermano Aarón, que era el levita, segundo en orden, exacto, como sumo sacerdote Moisés y sumo sacerdote Aarón, no es nadie, presidente Moisés, gobernador Aarón y por ahí toda la asamblea, pueblo, me fui, baja número 16 y dice y todos ellos tomaron incensarios y todos ellos tomaron incensarios y empezaron a dar sacrificios como a lo loco, parafraseando y tratando de llegar a un y poner fuego entre ellos y poner encienso delante de Jehová y mañana Jehová escogiere, dice, a quien Jehová escogiere, según aquel será el santo, esto os baste los hijos de Levi, o sea, Dios quería dar a demostrar a todas las demás tribus por esto que va a hacer aquí, esto fue un milagro y un milagro negativo, muchos de los milagros que nosotros sabemos que son milagros positivos, pero en la vida hay muchos milagros negativos para darnos una enseñanza y para darle una enseñanza a un pueblo que era rebelde y para darnos una enseñanza a todos los tiempos de los tiempos a los pueblos rebeldes y a la humanidad rebelde que todavía sigue rebelde y aún los que estamos en la iglesia que seguimos a veces en rebeldía con líderes que Dios verdaderamente ha escogido claro de todos los tiempos de todos los tiempos hermano yo era rebelde yo soy rebelde con las cosas que suceden porque pues no es lo mismo espiritual que ver o sea nosotros el ser humano nos dejamos llevar por los cinco sentidos el tacto la visión el olfato el gusto y la oído yo solo te diría ah mira eso es cierto ah mira el ser hermano Gaby el ser hermano Gaby el ser hermano y así pero es el Dios lo bueno no no ah pues tenemos que espiritualizarlo porque es el Dios ¿quién es Dios? Dios está en los cielos Dios está en su trono cuando una persona dice yo vi un ángel pero la persona no la ve la siente pero no la ve hay ángeles que se pueden aparecer físicamente si pero la ve la persona pero no la otra persona lo que les quiere decir el mundo espiritual es muy diferente al mundo que nos rodea el mundo espiritual es algo que nosotros verdaderamente tenemos que tener una condición una fe de pensar si esto se va a lograr porque Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer usted que Dios mire la percepción mía con respecto al fin del mundo es que Dios va a terminar con el mundo y justo Dios lo va a hacer y yo quiero estar ¿dónde? en un lugar donde Dios me ha escogido donde Dios me ha puesto como dice la palabra cuando Él venga que nos coja haciendo y así yo quiero estar cuando Él se decida a tocar trompeta bueno seguimos dice se establece ahora como una una batalla y cada uno va a tomar su incienso y poner incienso en ellos acercados delante de Dios a cada uno con su incensario 250 hombres con incensario tú también y a Arón cada uno con su incensario vamos a decir ok aquí vamos a establecer vamos a decir quien es el verdadero líder vamos a establecer todo el mundo con un incensario y vamos a parar en frente al altar a ver a quien Dios verdaderamente escoge esto es una gran lección y un gran milagro tomaron cada uno su incensario cada uno ¿verdad? ¿y qué pasó? al fin y al cabo por no leerle todo el capítulo fíjense como los últimos versículos nos dicen qué pasó los últimos versículos ese capítulo 16 dice y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras ¿quién? ¿quién estaba hablando? estaba hablando Moisés en pro de Jehová se abrió dice que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos se abrió la tierra que estaba debajo de ellos o sea hubo un gran cráter en la tierra que se abrió y abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes o sea por la rebelión que ellos estaban estableciendo estas familias de los hijos de Coré y los digo de las familias de Coré y los estos que se querían sus padres del liderato Dios abrió la tierra y fíjense como caieron solamente los que estaban en rebelión que dice la palabra que fueron como 250 en total dice también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso fíjense que Arón y Moisés también estaban con incienso y ellos no sufrieron daño alguno sino ellos observaban y toda la tribu alrededor observaron con gran asombro lo que estaba sucediendo para ese entonces la tierra se abrió fuego vino y consumió a estos 250 personas que estaban en rebelión pero no basta con eso hermanos porque si seguimos dice que también salió fuego de delante de Jehová no vamos al versículo 47 casi terminando el capítulo dice entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y es aquí que la multandad había comenzado en el pueblo que no solamente habían solamente no solamente 250 familias o 250 familiares de los de Coré de Cobar de los Rubenitas en rebelión sino que había más y es aquí que la multandad había comenzado en el pueblo Dios sabía las cosas porque no solamente ellos no estaban en rebelión había algunos que estaban maquinando y nos dice que es aquí que la multandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo ¿quién? Moisés dijo espérate esto está se está yendo de más allá se están muriendo gente la tierra se está tragando más gente se está consumiendo mucho más gente de los 250 que estaban en rebelión y los que murieron en aquella multandad en el versículo 49 dice que fueron 14.600 sin los muertos por la rebelión de Coré o sea usted le suma 250 de la familia de Coré más 14.700 los consumió ahí una gran corporación eso es unos 14.950 en total de gente que murieron en esas rebeliones esto podría imaginar si no eso es la división el peligro de la división el peligro de tratar de usurpar lo que Dios no te ha puesto en manos el peligro de decir Dios me ha puesto a mí Dios me habló hay que tener mucha cuenta hermanos esto es una gran enseñanza para todos los tiempos de los que han vivido a través de todos los tiempos para nosotros siglo XXI que no solamente se fue en el siglo vamos a decir unos dos mil años antes de Cristo unos mil 500 años antes de Cristo que sucedió esto se fueron todos los que estaban en rebelión y los que estaban pensando también en rebelarse y todo el pueblo ahora nos dice después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado porque Moisés también dijo Señor aguanta esto ya porque no no hay que eliminar lo que están pensando en rebelarse para futuras generaciones también y fíjense ahora como estamos en el capítulo 17 como comienza porque había dicho que luego habló de Jehová Moisés luego de que pasó toda esta cosa con los hijos de Corea esta rebelión que se fueron 14.950 israelitas se fueron por la piedra abajo abrió la piedra a su boca se los tragó afuera liquidados ya no hay más rebelión en el campamento de los hijos de Japón se acabó por ese momento y para establecer el orden dice ahora habla de Jehová Moisés habla a los hijos de Israel y toma ellos una vara para cada uno de sus padres toma una vara por cada uno de las doce tribus una vara seca y escribirás el nombre de Arón y escribirás el nombre de cada uno de las tribus de las doce tribus en la vara en la vara seca y escribirás y ahora escribirás el nombre de Arón sobre la vara de Levi o sea porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara o sea que eran las doce tribus más la vara de los levitas que había que había ponerle nombre digamos la vara de los hijos de Rubén los de Efraín los de Dan los de Merari los de Asel los de Talín los de Judá todos las doce tribus los doce hijos de Jacob vamos a ver quién verdaderamente entonces es el que se merece ser líderes ahora es una forma un milagro en forma pacífica ya lo vimos en forma negativa establecer que la usurpación y el levantarse contra los líderes carrea gran peligro y pondrás en el tabernáculo de reunión delante del tabernáculo de reunión que era donde moraba ese señor donde yo me manifestaré a ustedes dice Dios que esa es la voluntad que Dios que quien quiere que Dios que sea el jefe y florecerá fíjense como dice la escritura que va a florecer la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra ustedes otro milagro que va a ser y o va aquí es como le digo un milagro en forma más pacífica más positiva para que las demás tribus se den cuenta de que verdaderamente quien Dios escogió como líderes para todas esas dos millones de personas que había en el desierto era cesar y aroma más nadie y dice y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas o sea todos los líderes de ellos o sea había doce varas más una que era la de Aarón trece varas con cada uno de los nombres de las tribus secas unas varas secas de que varas no sé si eran de bambú o de guayado eran varas eran varas secas y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio mira las puso aquí entre vamos a decir que a lo mejor estaba en las afueras del atrio o dentro del atrio estaban expuestas esas varas las doce varas y entre ellas estaba la de Aarón y aconteció las pusieron todas vamos a decir que las pusieron todas en un canasto no sé no me especifica muy bien donde las puso pero las pusieron todas de una noche para una madrugada para una mañana de un día para otro y dice que aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y es aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi o sea de uno de los hijos de Jacob que era Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y hasta produjo almendros o sea pues era una vara de almendros una vara de almendros tenía que ser cejas porque Dios iba a glorificar haciendo el milagro de prevellecer sería bien fácil ¿verdad? que durante la madrugada pusieran unas varas que ver de sila y al otro día claro iban a tener hojas pero no solamente hojas sino que iban a tener frutos como dice la palabra que no solamente había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras solamente había una vara que estaba entre todas ellas y cuando fueron dice entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos vieron lo que estaba pasando y tomaron cada uno su vara por el nombre que tenía y cuando se dieron cuenta que la vara que la única vara que quedó fue la que decía a dónde era la que tenía hasta fruto una vara que no está en la tierra y Dios hizo que el charaón y todo uno de los grandes milagros del antiguo testamento eso lo que estamos estudiando en este fin pero eso no estaba asemblado aquí en hoja en gana ¿verdad? la vara seca mire hermano la vara seca como decís yo con el esta vara vamos a poner doce varas como esta doce varas como esta delante de la congregación ahí en un cubo vamos a decir mañana pongale el nombre a esta le ponemos Joana a aquella le ponemos Gabriel a aquella le ponemos Edward y la que emblorece es la de Joana vamos a ver no porque si es Dios que le dijo a Joana que haga eso a ver quién es el verdadero líder pues ella va a seguir las normas y la ley que va a hacer ella es el orden que ella lo va a hacer y el orden que Dios le va a mostrar no en el orden que ella quiera porque entonces el milagro no se va a producir como se produjo aquí o en el orden de Dios hablado por Moisés póngala ahí enfrente del tabernáculo de reunión y vamos a ver mañana según Dios me ha mostrado que eso es lo que esto es lo que va a pasar que si me vendece ese es el libro el nombre que está en la vara que me vendece ese será el libro y eso fue lo que pasó a él simplemente llanamente ese fue el gran milagro de una vara seca que rebeldece florece y lleva a frente y Jehová dijo a Moisés vuelve la vara de Aarón delante del testimonio delante del testimonio delante del arca del arca del pacto digo delante del tabernáculo para que se guarde por señal a los hijos rebeldes o los que pensaban ser rebeldes y hará cesar sus murmuraciones y quejas delante de mí para que no mueran calladitos se ven más bonito no dejen ya de hablar porque miren si llegas en los tiempos de hoy el mago yo no sé cuándo la iglesia es vacía ¿ah? la iglesia es vacía bueno deciden todas chocas ¿y qué qué? estuviéramos quizás sirviendo a Dios por miedo y no por temor a su nombre estuviéramos sirviendo quizás a un Dios y esto en el Nuevo Testamento nos da un nuevo pacto nos da una gran enseñanza porque en el libro de Hebreos yo le voy a buscar la cita en el libro de Hebreos nos dice que este pacto tuvo que cambiar porque Dios como yo he dicho en otras ocasiones si fuera por Dios la humanidad estuviera que estuviese con su vida no se te diría el amor porque Dios era celoso verdaderamente con ese pueblo que Él escogió y ese como de puro chiste no de puro chiste no de verdadera este coraje de Dios no decir más de 14.950 israelitas israelitas ya no eran egipcios ya estaban casi todos formados bien formados en esa tribu en ese tribu estaban bien formadas en el ciento eran eran la gente que ya iban próximos a pasar a la tierra prometida la tierra de Canaán y todavía entre ellos existía la murmuración la rebelión yo quiero ser más que aquel no yo me merezco de él por eso es que solamente Cristo pudo pagar el precio porque esta humanidad está corrompida y la Biblia nos enseña en Colosenses que Dios nos reconcilió fue Dios mismo el que puso ese amor de reconciliación pero fue a través de Hijo y fuimos reconciliados por gracia ese es el rojo porque es gracia es una misericordia inmerecida y sabe de Dios pero es a través de Hijo y la vida dice fuimos reconciliados en Cristo le digo a la cita que el hermano nos habla que vayan en el libro de Hebreos en el nuevo testamento el libro de Hebreos Hebreos capítulo 5 de Hebreos capítulo 5 de Hebreos primer versículo dice porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere bien claro aquí en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados que fue Jesucristo su Hijo el que hizo el último sacrificio para darnos gracia ante el Padre porque todo entonces aquel que clama a Jesucristo como su Salvador ese es congraciado con el Padre que todavía tiene cierto enojo con la humanidad que si fuera por el Padre no existiríamos que estuviésemos liquidados por tanta comunicación entre el pueblo llamado cristiano hermano no estoy hablando del pueblo secular entre el pueblo llamado cristiano que ya ustedes ven todas las cosas que suceden que las rebeliones que suceden las divisiones que suceden y los brincoteos que suceden entre nosotros los mismos hermanos por eso yo digo que porque hay tantas religiones o tantas vamos a decir congregaciones llamadas que seguimos de la gracia que seguimos de aquello que seguimos de Jehová que seguimos de Cristo que seguimos de y tantas denominaciones ¿por qué? por eso mismo porque quizás yo me he levantado contra el líder y digo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con eso y levanto un movimiento que es para usurpar a mi líder y digo pues me voy y levanto mi movimiento a lo que yo crea a lo que yo me conviene y los que creen en mí que es así la esencia la base y la esencia de nosotros debe ser Dios no las normas no la cultura hay tantas dogmas y las dogmas las normas que nosotros mismos hemos creado en los años es lo que nos ha dividido entonces queremos tener razón en lugar de llevarnos bien esa es la realidad y como yo quiero tener razón no puedo estar de acuerdo con otra persona ese es el peligro siempre yo quiero tener la razón pues va a ser imposible que yo esté de acuerdo con los demás porque la base la esencia de lo que yo creo es Dios quien es Dios no es simplemente una norma no es simplemente una cultura que me han enseñado porque esa cultura no es la que me va a salvar es la esencia que es Dios fíjense por eso yo digo y dicen y dicen mucho y dicen la misma palabra en lo que estudiamos el primer pasado en el libro de Apocalipsis que entre el pueblo de Dios se van se van a levantar los hijos de la gran granera es una religión los hijos de la gran granera y si dicen hijos de la gran granera la primera granera que surgió en el mundo fue supuestamente el cristianismo o la religión católico-romana digo católico-romana no Dios porque la católica universal somos los que creemos verdaderamente en el ciclismo pero la católica romana de esa gran granera han salido hijos que han sido protestantes evangélicos denominaciones aquí denominaciones de los imágenes el piloto no son tantas religiones pero de todas las religiones de todas las religiones habrán sido escogidos porque han creído han verdaderamente creído en quien en Cristo y la palabra todo el que guarde todo el que guarde la palabra ese será hijo de Dios ¿verdad? puedo parafrasear la palabra de Dios y la mano entonces según a lo que usted acaba de decir entonces la mayoría o de casi todas las religiones van a ser personas levantadas cuando venga el Señor que esté vivo van a ser levantadas porque el Señor según a lo que yo tengo entendido el Señor no viene a buscar religión sino los que crean en el Señor y sean salvos los que verdaderamente hayan llevado su palabra como obra y misión de Dios que ese que nos dice en Apocalipsis también todo aquel que me ama y guarda mi palabra esos serán conservados y los demás bienaventurados el que lee las palabras de esta profecía y las obedece y las obedece que si de católicos habrán su escogido que si de polmones habrán motoristas atletistas testigos polmones habrán los escogidos porque verdaderamente en cada una de esas religiones verdaderamente hay gente hay si es verdaderamente siervos del Señor que verdaderamente Dios los está usando de alguna manera Dios los tiene ahí de alguna manera y de todas las religiones pues saldrán sus salvados ok como les dije y Jehová dijo a Moisés que la bala de Aarón delante del testimonio y que será la señal para los hijos rebeldes y se y se acabarán las quejas y las murmuraciones ese es el respaldo que Dios le va a dar a sus líderes una muestra del respaldo verdadero que Dios verdaderamente le está dando a los líderes que a él verdaderamente fueron escogidos como pastores ministros evangelistas profetas maestros etc etc e hizo Moisés como le mandó Jehová así lo hizo mandato y obediencia sacrificio versus qué versus obediencia eso se habló yo creo que el domingo sacrificio versus obediencia que prefiere Dios en esto hermano pues ya no hay más sacrificio que hacer porque el sumo sacerdote ya la hizo y por gracia somos salvos no por sacrificio que vamos a hacer salvos sino es por la fe por la obediencia que yo tengo en la palabra ahora mi obediencia mi fe me hace obrar hacer unos sacrificios que son buenos que no son vamos a decir tediosos hermanos sacrificios que verdaderamente yo tenga que flagelarme como hacían en la antigüedad que era azotarme para decir que yo era hermano hay algunos que hacen sacrificios y se puede ganar y yo si están caminando a los hijos porque hacen un sacrificio así pero Cristo la penitencia la penitencia exacto pero ya se hizo pago el preso en la cruz del cabal y se hizo el abogimiento etc lo que está haciendo el pacto que nosotros hacemos con Dios es para obedecerle no para hacer sacrificios nosotros si le obedecemos y tenemos fe en Dios me hace a mi obrar de buena manera si Cristo o sea si el Espíritu Santo no está en mi que es Dios mismo que es Jesucristo si no está en mi pues yo no obro de buena manera pero si el Espíritu Santo está en los hijos de Dios cobran de buena manera eso se ve verdaderamente cristiano mire hay cristiano verdaderamente que yo no sé cómo se designan ser cristianos perdónenme ¿verdad? por los frutos por los frutos los índices de la palabra que se conocerán son ritos y tradiciones yo cuando no critico a nadie pero verdaderamente tengo que comentar ¿verdad que? a veces pues vemos en el orden en el supuesto orden de Dios que no hay orden en el orden que Dios verdaderamente quiere establecer no hay orden un orden específico vamos terminando hermano dice entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés los demás que vieron todas las cosas que sucedió desde la rebelión de los 14.950 que se tragó la tierra más este milagro de la bala que se bendeció que solamente un líder que era Aarón dice he aquí nosotros ahora somos muertos ah ahora cae en la razón ahora dice verdaderamente que somos muertos porque Dios es fuego consumidor como quien dice ah ahora que vimos es verdaderamente los milagros y la majestuosidad que Dios hace ese estamos muertos ante Dios somos estamos perdidos somos todos nosotros estamos perdidos muertos cualquiera dice cualquiera que se acercare el que viniera al tabernáculo de Jehová el que tratara de venir a tratar de surpar los nevitas que eran los encargados que Dios mismo escogió para este encargo de mantener y tener el tabernáculo de reunión o sea el tabernáculo de la de la presencia de Dios como los atrios solamente estaban encargados los levitas y ese en esta en esta lámina está cercado lo que es el tabernáculo con su el tabernáculo con con sus dos lugares que era el lugar santo y el lugar santísimo y las afueras dentro de la verja estaba el atrio y dentro de esa verja no podía entrar ninguno de estos líderes de los doce hijos de Jacob no podían entrar ellos podían llevar sacrificio ni nadie de las doce tribus nadie eso fue lo que pasó por la rebelión de Correia aquí por lo que la vara de Aarón rebeldece por designar solamente a la tribu de Levi que eran los designados a encargarse del templo o sea yo los quería llevar un sacrificio un güey una oveja un cabrito lo que fuese a sacrificar por mi familia vamos a decir los hijos de Abiu o los hijos de Alassar no esto era los hijos de Alassar o los de Nerari o los de Nestalí los de Dan cualquiera de esas casas de los líderes o de los jefes de las casas querían llevar un sacrificio aquí dentro mire llegaban solamente hasta esta puerta y se lo entregaban ¿a quién? a uno de los no a uno de los levitas llamados sacerdotes para que ellos se encargaran en matarlo quemarlo lavarse las manos llevar el sacrificio ante Jehová eso era todos los días y una vez al año ustedes saben que llevaban el gran el gran ovejo de la expiación para el pecado para el don de pecado de todo el pueblo mientras tanto todos los días durante el año era por el pecado de cada familia por el pecado de cada uno todos los días eso siempre estaba ardiendo los sumos sacerdotes la tribu levita era una tribu por constaba según el censo del libro de números vamos a ver si me lo encuentro rápido según porque el número lo dice el censo del pueblo en Moab a ver si es que no si lo consiguen es un número grande de levitas del pueblo es un número y un número de la expiación es un número 22.000 sacerdotes encargados de 22.000, bueno, 22.000 entre 2 millones de hombres, sin contar mujeres, hijos, o sea, hombres, 2 millones, 22.000 para el servicio, no porque ellos se culinaban, hermano. Y eso era grande, ¿no? Y eso era 22.000 sacerdotes, pero es que se culinaban, porque todos los días esto tenía que estar ardiendo, porque todos los días llevaban sacrificios, animales a sacrificar, y todos los días había un incensiado dentro del lugar santo que tenía que permanecer prendido, había unos panes que se cambiaron semanalmente, había un lavabo que todos los días venían los sacerdotes a lavarse antes de hacer cualquier sacrificio dominante. ¿Por qué? ¿Por qué era consumido? ¿Por qué querían buscar un permedo? Sí, querían buscar una tribu de ellos solamente, querían ser, usurpar el liderato de Monseñarón. Así que esa es la historia de este capítulo 17 del libro de números, una historia que nos da la enseñanza de lo que es ley, orden y obediencia al Señor. Porque no todo el que se levanta y diga, Señor, Señor, no es que todo el que se levanta y diga, Jehová me habló, no es que todo el que se levanta y diga, Jehová me dio una visión, es de Jehová. Dios mismo es el que escoge a quienes desea usar en los distintos ministerios de su casa. Eso es una de las aceleraciones que nos da el expositor y muy cierto, muy cierto todo esto. Dios mismo es el que escoge y por eso yo siempre he dicho, hermano, que cuando usted sea celoso con lo que Dios le ha puesto en sus manos y con lo que Dios no le ha puesto en sus manos, no, mire, déjelo pasar porque no todo el mundo puede ser jefe, no todo el mundo puede ser cacique. Siempre lo he dicho, en mi casa el hombre soy yo, pero la pastora es, o el pastor es mi esposa. En mi casa puede que yo mande alguna cosa, pero mi esposa manda otra cosa también. Aquí en la iglesia yo no mando nada, solamente doy mi ministerio, eso lo tengo, lo he tenido bien claro de hace unos años para acá, porque era bien rebelde también por las cosas que pasaban, por las cosas que yo veía y por las cosas que sucedían. No era rebelde, no era rebelde porque decía, o sea, no me explicaba muchas cosas y ahora me las, o sea, me las, a través de la palabra del Señor. Yo he comprendido muchas cosas de las que yo no entendía, por qué escogieron esto, por qué me escogieron a mí, por qué escogieron a mi esposa, por qué escogieron, por qué en la congregación escogieron esto, por qué hacen tanto a darle, por qué este y otro, por qué es la misión que tenga y el pastor, pues, se deja llevar por la misión que Dios le da. Único y expresivamente, yo le he dicho mucho esto a Joan, a mi esposa, a Joan, a la pastora, ten cuidado siempre cuando tú dices esto, o haces alarde, o haces mucho chilichijá sobre algo, que verdaderamente tú no estés segura que Dios te haya tocado en las manos, porque, ¿qué pasa? Lo hemos visto, hermano, lo hemos visto a través de los tiempos. Me da pena pensar y ver cómo en las congregaciones, no es solamente en las iglesias, en las iglesias han hecho tanto alarde de una persona cuando se convierte, que viene el enemigo, lo haría con yo también. Y lo triste es que la parte de la gente no me quiero enfocar, ya lo que sé, que eso sí se hacía antes y es porque debemos abordar. Si se convierte una persona, lo primero que debemos hacer es preguntarle cómo está, si tiene un lugar donde comer, si tiene un lugar donde lo va a dormir, si tiene una iglesia cerca donde vive, cómo hablar con ese pastor, es decir, que se convirtió una persona aquí, desde tu área, pendiente a él, eso se hacía antes. Muchas veces ahora, no hablo de una iglesia normal, pero en general, porque en la campaña ya se dice, es una campaña, pero no se convierte y siguió por ahí, se convirtió aquí, el enemigo lo volvió afuera y se cayó. Y con mi iglesia, a veces fallamos en eso, debemos que si una persona aceptó al Señor, vamos a acercarnos a esa persona y a hablar, pregúntale cómo está, pregúntale cómo se siente. Dale seguimiento. Claro que sí, eso era lo que se hacía antes, y le hacía eso mucho. Y le he dado un papel a cada persona que se convertía, ponte tu información aquí, y estaba siempre dependiendo. Y le daba seguimiento, porque nosotros podemos hacer una campaña en, yo piedra, y se convierte en cinco personas, y los huidos. Nosotros no somos de propiedad. Entonces, antes, lo que debemos hacer es, la iglesia es tan cerca donde vamos a hacer a los mandos. Y eso nos pasó. Eso era que se imitaba mucho de ahí. En una campaña, digamos, que Mano Gille fuese a un país, el pastor más cerca, que el hombre iba a dar la campaña, el primero. No me odio. Y que no se te unía con los pastores. Esa es la estrategia. Antes de hacer la campaña. Exacto. Esa es la estrategia. Si esa iglesia quiere acompañarte en la campaña, se supone que debemos ser un pueblo unido. No debemos estar de que yo llegué a que esto idiota en una campaña y se acabó. Y le hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, que a veces se nos escapa. Y decimos, como es una campaña, todo va a estar bien. No, no, no. Pero usted está enseñando eso mismo. Ahí no. Lo dejamos practicar. Si vamos a dar una campaña en un sitio donde hay sus pastores. Es un sitio lejano, sí. Mire, vamos primero a hablar conmigo. Yo creo que nosotros aquí nos dimos a cabo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dar una campaña aquí de barraística y nos gustaría que usted estuviera presente. Porque si vida se convierte, ustedes son las personas que están cerca de ella. Nosotros no saben quiénes son. Eso es algo, una estrategia que no había realizado. Y eso, hoy día en el siglo XXI, como lo que nos interesa es, las pancartas que vengan nombres de personas. De conocimiento. De conocimiento. Y ahora todo es, la foto de la persona, muchos juegos. Y a mí lo que hacía era la promo, Cristo, Santa Cristo viene. Y abajo, bien chiquito, el nombre de Dios. Y a una persona reconocida mundialmente, lo que hacía era el nombre bien pequeñito, el nombre de Cristo grande. Ahora el nombre de Cristo, lo que hacía es el nombre de Dios. Y en esas cosas, son las cabezas, porque le damos una promoción grande, a esto, a otro, y Cristo no dice Cristo en ningún lado. Y son cosas que se nos preparan muchas veces. Y decimos, cuando fue una campaña, yo primero, vamos a analizar, siéntate y analiza, y haz un plan estratégico primero, para que tú veas que hay una diferencia, un impacto diferente. Es simplemente, después llegar a la boca, no llegar a la mañana, y ya llegué y se acabó. Tú no sabes lo que te vas a topar acá. Y los pastores allá van a decir, yo tengo junto a ti, también. Y ahí es donde muchas veces se ven, y yo solo. No era un plan estratégico, pero no, porque no se hagan una campaña, no le hace daño a ustedes, si tienen gusto hoy o no. Esas son cosas que a veces, se nos pasan, sabemos que tú seremos, pero no lo hacemos, tristemente decirlo en ti. Se queda muy. Todo el reconocimiento, que viene la vida, y te vas a hacer que la vida te esclosa. Se queda a mitad la semilla que tiramos, se queda. Bueno, voy a orar, a comentar el tiro, a despedirte al Señor en esta noche, Padre, y gracias te doy, por todas estas lecciones que tú nos das, Señor, y los milagos potentosos, Señor, que tú nos presentaste, a través del Antiguo Testamento, y la gracia divina que vino a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias por todas estas cosas, en el nombre poderoso de Jesús, yo me quiero inclinar siempre, a que voy a ver el reino de tu Hijo, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, Amén. Permíteme siempre, Señor, estar obediente a tu Palabra, y que el enemigo no pueda, Señor, no pueda, tentarme, o tentarme, o que yo caiga en la tentación del enemigo. Cuídanos a todos los cristianos que creemos en tu Hijo Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Amén. Amén.